E3 2015 en hobbyconsolas.com Forza Motorsport 6 es uno de los juegos más espectaculares de Xbox One Por eso hemos querido hablar con sus desarrolladores La primera pregunta que creo que les voy a hacer es ¿Por qué me han aparcado el coche ahí? Estamos muy emocionados con Forza Motorsport 6 Es un juego enorme con 450 coches, 26 entornos, 10 de ellos nuevos Y un multijugador con hasta 25 vehículos Pero se nos conoce sobre todo por nuestra tecnología y lo que hacemos con el motor de Forza Ya con Forza Motorsport 5 alcanzamos un juego que tenía 1080p y 60 frames por segundo Además de 16 coches en pantalla Ahora tenemos noche, lluvia, 24 coches a la vez y se mantienen esas prestaciones Pero lo más importante es la experiencia que consigues, sobre todo por la noche No es un día oscuro, sino una noche cerrada en la que dependes solo de tus faros También hay charcos que pueden provocarte aquaplaning Hemos investigado mucho para hacer algo tenso, intenso mientras lo conduces Este juego es grande, pero también una experiencia muy divertida Bueno, los fans ya nos habían pedido la noche y la lluvia, pero nosotros ya teníamos claro que queríamos que eso implicara para esta generación Creemos que hemos creado algo muy sólido, que los fans van a disfrutar Pero ellos también habían pedido más cosas, como un multijugador más competitivo, los 24 coches en pista, servidores dedicados y el nuevo modo Liga Que separa a los usuarios según sus habilidades y su temperamento Algo que va a venir genial a la mayoría de los usuarios Además tenemos los Drivatars, un elemento muy atractivo que supuso una revolución cuando lo incluimos en Forza Motorsport 5 Eso sí, los fans pidieron que fuera un poco más profesional Así que hemos incluido una opción para que los Drivatars se muevan de una forma más experta Aunque sigan basándose en los parámetros del jugador Tenemos muy en cuenta a los fans En Forza 5 creamos 17 actualizaciones de contenido Cambiamos la economía, añadimos coches y pistas gratuitos Siempre escuchamos a los fans para añadir nuevos elementos Para ser un buen diseñador creo que tienes que tener una gran empatía Has de entender a todos los tipos de usuarios que prueban tu juego Forza tiene un espectro de jugadores muy amplio Hay muchas mujeres y un número similar de usuarios en Europa y Norteamérica Pero esto no va solo de demografía o geografía También hablamos de motivación ¿Por qué juegan? La mayoría simplemente adoran los coches Quieren saltar al modo Free Play, probar una pantalla partida con sus amigos o hijos Quizá no quieran campañas largas sino multiplayer Otros querrán una carrera y en esta ocasión tenemos una de más de 17 horas Narrada por profesionales famosos de la automoción Que te dan un tour por los coches y pistas más importantes del mundo Pensamos en toda esta variedad de jugadores y diseñamos una experiencia variada Que se adapte a todos ellos